¡Gracias! Cuéntanos un poquito, Jeff, ¿de qué se trata Gloria en el desierto? Bueno, el álbum Gloria en el desierto nació de muchas circunstancias, muchas pruebas. Es por ello que le puse Gloria en el desierto, porque como saben, el Señor muchas veces llevó a grandes hombres de la Biblia al desierto, como por ejemplo a Jesús. Y pues, ¿qué mejor mensaje que Gloria en el desierto? Es un género electrónico pop, algo que hoy en día no se está explotando tanto en área musical. Quise buscar algo estratégico para llamar la atención de los jóvenes y darle algo que quieren, pero con un mensaje totalmente diferente. ¡Qué bello! ¡Qué bueno! Y cuéntanos, ¿de qué parte de Panamá eres? De la ciudad capital de Panamá. De la capital de Panamá. ¿Y dónde te congregas? En una iglesia que se llama Palabras de Vida Eterna West. Ya, y tú me imagino que tu congregación debe estar apoyando todo lo que estás haciendo. Sí, sumamente emocionado que estoy acá y orando por mí, que es lo principal, pidiéndole al Señor que abra puertas por acá. Y cuéntame también, ¿tu pastor quién es? Se llama Alejandro Aguirre. Alejandro Aguirre. ¿Cuándo comenzaste con el Señor, a caminar con Él y a empezar a dar de su gloria? Bueno, tuve el gran privilegio de nacer en el Evangelio, pero yo soy de los que ha comprobado de que aunque nacemos en el Evangelio, llega el tiempo en donde debemos decidir si seguir los caminos del Señor o seguir ese camino que nunca hemos conocido. Pero gracias al Señor me he podido mantener, he hecho una relación con el Señor, en donde la verdad he podido experimentar, porque una cosa es nacer y otra cosa es de verdad tener una relación con el Señor. He podido entrar a otros niveles de gloria, momentos en que el Señor me ha mostrado su gloria en medio del desierto. ¡Guau, qué tremendo! O sea, la relación que tú tienes con el Señor es bien íntima, entonces. Sí. Qué bueno, mira que mucha gente a veces está mucho tiempo en el Evangelio y no ha podido percibir o vivir eso. Cuéntanos un poquito más, ¿cuántas canciones vienen en tu disco? Está compuesto por 10 canciones, dentro de ellas, 6 de ellas las escribí yo, el Señor me ayudó a exponerlas y escribirlas. Y los otros 4 temas son escritas por el salmista Marcos Yaroy. Perfecto. Bueno, aquí tenemos a Panamá y su representante, Jeff Santamaría, que nos trae su producción, La Gloria en el Desierto. Los invitamos, por supuesto, a escuchar de él, aquí en OVM Radio. Y despídenos conociendo de dónde más te podemos escuchar tu música. Claro. Sí, pueden contactarme en todas las redes sociales, bajo Jeff Santamaría, J-E-F-Santamaría. Pueden encontrarme en mi canal de YouTube, pueden escuchar y descargar la música a través de Spotify, iTunes, Google Play, todos lados pueden encontrarme. Bueno, ahí tienen desde Panamá, como les digo, a Jeff Santamaría. Esta es OVM Radio, La Primera, su familia aquí en Miami desde Expolite 2018. Gracias. Gracias, bendiciones.